Tengo la confianza suficiente de ustedes y con ustedes como para poder asegurarles dos cosas. Si es que yo recibo un encargo de parte del nuevo gobierno para asumir una responsabilidad, ustedes saben, llevo 20 años, tengo mi forma de pensar sobre esos temas y no voy a repetirla acá porque la conocen muchos de ustedes. Entonces, no soy ingenuo para pensar que todo lo que yo pienso sobre el tema de coca, narcotráfico, inmediatamente se va a incorporar en la hoja de ruta y en el plan de gobierno que tiene el nuevo gobierno. Ustedes saben muy bien lo complejo que es entre lo que uno desea y lo que puede ejecutar. Pero si al menos yo no recibo dos elementos de la ley de la ley. Uno, en la relación con los Estados Unidos, las políticas sobre drogas, las acciones que realiza la cooperación americana en el Perú. Si no recibo el mínimo del espacio para poder redefinir esa relación, me parece que no vale la pena mi presencia. Y dos, en relación al tema de coca, productores, reacciones cocaleras, en ajo, en paronamiento, no tengo la posibilidad de tomar decisiones que sean cumplibles, creo que tampoco tendría ninguna utilidad mi presencia. Eso lo van a hacer a mi juicio desde mi propia perspectiva. Ojo, no soy cocalero, soy un abogado profesional, 20 años de experiencia y con trabajo con ustedes, pero no soy cocalero. Eso es lo que yo voy a llevar a la reunión, si es que esta se realiza. Y de darme alguna explicación sobre ese contenido, ustedes sabrán si es que la decisión que he tomado de aceptar la responsabilidad, la asumo. Y si fuera así, lo que más me interesa es tener una compa fuerte, nacional, sólida, permanente, con capacidad de propuestas, todas las veces que se las requiera. Y, refiriendo a Walter, las puertas de ese despacho sí se van a dar. Y yo ya tuve un problema por haber dicho que debería haber una persona de los productores en el directorio. Entonces, inmediatamente se me fueron encima. Sé que la ley todavía no lo permite, pero ya le tocaré la puerta a Walter para que lo permita. Ahora, Walter es uno de 130. Ojo, no vaya a ocurrir que piensen que porque Walter está ahí y ya él va a tomar el congreso. Es uno de 130. Así que, con eso, presidente, nada más. Yo creo, a no ser de que usted me diga que me puedo quedar un rato más, pero solo me puedo quedar un rato más para ayudar en este debate.